Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vlog, hoy estamos en el vídeo que en el vídeo de ayer os dije que iba a subir, ¿vale? Va a ser un vídeo cortito explicando y enseñando una cosita, así que sin más, tenía muchas ganas de enseñar esto porque llevaba mucho, mucho, mucho tiempo que quería enseñarlo, lo que pasa que el último año yo creo que hemos estado preparando esto y, bueno, no se lo enseñaba a nadie más que por primera vez a vosotros, ¿vale? Así que, bueno, espero que os guste lo primero, espero que os guste, está hecho para vosotros, únicamente para vosotros, pensado para vosotros, ¿vale? Esto realmente no iba a estar, no iba a estar, esto no iba a existir, pero al final, al final se ha hecho, ¿vale? Creo que os puede venir bien, creo, y espero que os guste, ya me dejáis en los comentarios a ver qué os parece o qué, si os parece bien, mal o lo que sea, ¿vale? Antes de enseñaroslo, ¿vale? Decid, lo primero mencionar, evidentemente, a quien me ha ido a hacer la página, que es a mi hermana. Sin mi hermana, evidentemente, esto no había existido, ¿vale? Esto que estáis viendo, bueno, vais a ver, no había existido nada de esto, así que lo primero agradecer a ella, evidentemente, como siempre, y decir que os dejo abajo su LinkedIn, ¿vale? Por si queréis pasados por ahí, por si queréis decirle algo o tal, seguro que lo agradece, ¿vale? Así que, pues eso, que gracias a mi hermana, lo que voy a enseñar el jueves está hecho gracias a mi hermana, pero sobre todo también agradecer esta parte de aquí, porque esto en principio no estaba planeado, ¿vale? Así que esto lo ha supuesto más tiempo todavía y no estaba planeado y, bueno, a mí me hace muchísima ilusión, espero que os haga la misma ilusión o por lo menos algo parecido a lo que me hace a mí, porque me hace muchísima ilusión, ¿vale? Así que, sin darle más vueltas, vamos a verlo. Bueno, aquí lo tenéis, aquí lo tenéis, es nuestra nueva página web, ¿vale? De Ashworth Studios, que os enseñaré la página web el jueves, ¿vale? El jueves habrá vídeo enseñando toda la página web. Pero hoy nos centramos, y he querido traerlo como vídeo aparte independiente, en Ashworth Tutorials, ¿vale? Que es un apartado de Ashworth Studios, de la página, en el que, evidentemente, de manera totalmente gratuita, ¿vale? Tenéis todos los vídeos, streams, todo ordenado perfectamente para que podáis aprender, consultar cosas, lo que queréis, ¿vale? También, también habrá un chat de Telegram de esto, de Ashworth Studios, ¿vale? Con lo que los que entréis en el chat, bueno, esto ya el jueves os lo explico, pero los que entréis podéis consultar algunas dudas, lo que sea, o sugerencias para próximos vídeos, o lo que fuera, ¿no? Al igual que podéis sugerirme videotutoriales o vídeos aquí en la descripción, o sea, en los comentarios, o donde sea, ¿vale? Así que, me refiero, he querido crear un canal de comunicación, ¿vale? Para que podáis, pues, charlar entre vosotros, solucionar problemas, incluso pedirme cosas, ¿vale? Como un chat general. Y bueno, el jueves ya os explico todo eso, el resto de la página, pero hoy estamos centrados en Ashworth Tutorials, ¿vale? Entonces, si me veis la cámara aquí gigante, es porque estoy tapando una parte del personaje de la derecha, que supongo que ya sabéis cuál es, y que YouTube seguramente me va a meter un buen hachazo como no lo tapé, ¿vale? Entonces, si me veis la cámara en grande, es por esa razón, ¿vale? Todo está pensado, todo está aquí. Entonces, nada, vamos a bajar rápidamente, ahí, que no se vea. Y como veis aquí, tenemos los tutoriales, ¿vale? Aquí ponemos, porque la página está en inglés, entonces le hemos puesto que la mayoría de estos tutoriales, por decir, la mayoría, todos, están en español, ¿vale? Aquí tenemos ZBrush Tutorials, ZBrush Tutorials, Anatomy Tutorials y más tutoriales, ¿vale? Entonces, simplemente entrando, dando de clic aquí, por ejemplo, se nos abre una ventanita, ¿vale? Con todos los vídeos ordenados de arriba a abajo, ¿vale? De tutoriales que he subido, ¿vale? Así que, si tenéis alguna duda, incluso si empezáis con ZBrush ahora, tenéis una lista de tutoriales gratuitos aquí, que creo que os puede ayudar bastante. Como veis, está súper bien ordenadito, ¿vale? Muy bien ordenadito, todo por esto, por... Si veis que falta alguno, 13, 15, es que el 14 no era de ZBrush, está en más tutoriales, ¿vale? Entonces, no os alarméis si falta uno entre medio, ¿vale? Ya veis todos los vídeos, simplemente tenéis que clicar aquí, ¿vale? Y, vale, esto no puedo hacerlo grande, porque estoy grabando, ¿vale? Es un problema que tengo al grabar con el OBS y todas esas cosas, pero no os preocupéis. Esto se hace igualmente grande, ¿vale? Se hace pantalla completa y todas estas cosas, así que no hay problema. Y, básicamente, tenéis aquí todos los tutoriales de ZBrush, por ejemplo, ¿vale? Si nos vamos atrás... A ver si se vean... Nada, ¿vale? Aquí tenemos 37 tutoriales de ZBrush, 18, de anatomía, ¿vale? El curso gratuito de anatomía, que está bastante bien, donde vemos un poquito cómo esculpir y todas esas cositas. Como veis aquí, toda la anatomía, todo gratuito, ¿vale? Totalmente gratuito todo para vosotros. Y aquí, 13 tutoriales que son de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, Maya, tenemos Retopologías, Substance Painter, Substance, tenemos aquí Marmoset, bakeando aquí los materiales de Marmoset, otra vez Substance un poquito más avanzado, Keyshot, Marvelous, Photoshop y Sony Vegas, ¿no? O sea, veis que hay un poquito de todo tipo de programas. Y por aquí abajo tenéis Streams. Bueno, aparte de Streams, he titulado Streams como... por llamarlo de una forma general, ¿no? Pero hay un montón... Mira, si os fijáis aquí pone Twitch Stream, ¿no? Esto lo hemos hecho en Twitch Stream, tal. Pero aquí tenemos el curso gratuito que subimos al canal, ¿vale? El curso de Lego, hacer un Lego, en el que enseñamos cómo modelar, cómo sacar las Vs, cómo hacer los bakes, cómo hacer las texturas y tal, ¿no? Hombre, las texturas hubieran requerido un poco más de tiempo, pero es una explicación a cómo lo he hecho, ¿no? Entonces, me refiero a que este curso me parece bastante, bastante interesante para alguien que empieza. Fijaros todas las partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ya veis aquí 12 partes, ¿vale? Un cursito de 12 partes. Bastante interesante. Entonces, creo, creo, y con esa intención de hecho, ¿vale? Que esto pueda ayudar mucho a la gente, ¿vale? Y, por supuesto, todos los streams que vayamos haciendo ahora, los vídeos que vayamos subiendo, se actualizarán aquí, ¿vale? Entonces, si subimos, por ejemplo, en un mes, pues, 4 tutoriales, lo que sea, pues, cuando actualicemos esto, pondré aquí abajo, pues, 4 nuevos tutoriales, lo que sea, ¿no? Lo mismo, igual, la anatomía está cerrado, ¿vale? Este curso, igual, luego hacemos un curso un poquito más avanzado, aunque está el de pago, ¿no? El de pago de anatomía, pero en ese no creo que añadiremos muchas más cosas. Igual algún día sí, ¿eh? Pero, no sé, por ahora, digo, o sea, en la visión que tengo ahora, añadiremos muchas más cosas. Y aquí, en otros programas, pues, por supuesto, ¿no? Podemos hacer un montón de cositas de otros programas también, ¿no? Entonces, pero bueno, nos vamos a centrar, sobre todo, en ZBrush, a no ser que queráis algo en concreto, ¿vale? Me pedís y yo lo doy, ¿vale? Pero, básicamente, eso. Tenéis los tutoriales, y aquí los streams y los cursos gratuitos, por aquí tenéis los timelapse, por ejemplo, los feedback, los vídeos con feedback que os hice, ¿vale? Entonces, si algún día queréis una semana, en vez de tutorial el lunes, un feedback de alguien, pues me lo pedís y yo lo traigo tranquilamente como feedback, ¿vale? Entonces, aquí tenéis mi Twitch, mi YouTube, para que veáis directamente al canal, para que veáis los directos o lo que sea, ¿vale? Y ya os digo, por ejemplo, pues aquí en el Spiderman, ¿no? Que hicimos varios de esto, en el Batman también hicimos varios, está todo ordenadito, uno, dos, tres, cuatro y cinco, como veis, y creo, creo que, en cuanto a contenido gratuito, yo por lo menos no he podido disfrutar de una página web con contenido gratuito así, en plan claro, ¿no? Sin publicidad de por medio, sin nada de tal, esta página está pensada para eso, los vídeos que he subido gratuitamente, para que los podáis ver, todos ordenaditos, todos bien estructurados, los directos que vayamos haciendo, vamos poniendo por aquí, ¿vale? Incluso luego más adelante, ¿vale? Que esto llevo ya años pensando en hacerlo, pero al final no me lanzo a hacerlo, que son entrevistas a artistas, ¿vale? Y he hablado con unos cuantos artistas que me han dicho que, ok, perfectamente, que vamos a hacerlo y tal, lo que pasa que he hablado con algún artista que también es inglés, entonces yo estoy esperando como a mejorar mi inglés, para hablar, no sé qué, pero es que tampoco puedo esperar, no sé, esperas esto, ¿no? No puedo esperar, no sé, que mejore ahí de un día para otro tanto el inglés, ¿no? Y más cuando ahora, por ejemplo, no estoy haciendo demasiado inglés, ¿no? Entonces igual empezamos con artistas españoles, que bueno, la idea es empezar con artistas españoles, ¿eh? Pero bueno, siempre he querido llamar también a alguno extranjero, hacerle alguna entrevista, también hay gente que hace streams en Twitch, gente de artistas y tal, y me parece interesante también traerlo, ¿vale? Para saber un poco la experiencia que tienen en Twitch y tal, entonces bueno, quería hacer esa serie de vídeos que también estarán por aquí en entrevistas, ¿vale? No sé si igual haremos una sección así como, bueno, ya veremos, ¿no? Cuando lo hagamos. Pero bueno, la cosa es que si en los streams hacemos cosas diferentes, pues lo pondremos aquí con una etiqueta diferente, ¿no? En vez de Twitch stream, pues igual lo pondremos como, yo qué sé, por ejemplo, tengo otra idea de hacer esculpidos de un personaje, pero con colaboración, con otra persona conmigo al lado, tal, hablando un poco, tal, entonces igual en vez de Twitch stream le pongo Twitch collaboration o algo así, ¿no? Una etiqueta como para diferenciarlo un poco de los demás, ¿no? Entonces bueno, hay muchas ideas ahí, espero que os guste esta sección que básicamente está hecho para vosotros, ya veis que no hay nada de por medio, ni publicidad, ni nada, ¿vale? Bueno, aunque la publicidad al final tampoco no es nada, ¿no? Simplemente es ver la publicidad y con eso repercute económicamente en la otra persona, no es pagar ni nada, ¿no? Pero bueno, no hay ni siquiera publicidad, no hay nada y es todo para vosotros, ¿no? Así que repetir que bueno, esta sección de nuevo está hecho gracias a mi hermana, sin ella evidentemente esto no existiría, ¿vale? Esta sección, bueno, ni esta sección ni la página, hubiera sido otra página completamente distinta, pero bueno, el jueves hablaremos de ello, ¿vale? El jueves hablaremos de ello, yo ya digo, estoy seguro que eso, si podéis ponerle un comentario ahí por LinkedIn, yo estoy seguro que lo agradecería muchísimo, bueno, ella seguramente estaba viendo este vídeo, seguramente me estará espiando a ver qué digo de ella, pero bueno, si queréis le podéis poner un comentario que seguro que le hace mucha ilusión, no es una persona pública como puedo ser yo gente así, O sea que pone todo público, sino que bueno, es más tema de trabajo y tal, además que tiene doble mérito porque ella no se dedica a hacer páginas web ni mucho menos, ella tiene ciberseguridad, ¿vale? Seguridad informática en la red y tal, entonces, bueno, agradezco el doble que se haya esforzado para hacer estas cosas, ¿vale? Y más, ya veis que esto es únicamente para vosotros, el resto de la página son cosas mías, cursos y demás que ya enseñaré, pero esta sección en concreto no estaba ideada al principio y ahora la verdad que ha quedado súper bonito y creo que os puede gustar muchísimo, así que nada, sin enrollarme mucho más, espero que os haya gustado, ponedme en los comentarios qué os ha parecido y poquito más, nos vemos el jueves en el vídeo de toda la web, ya presentando, activando toda la web, ¡ay! Por cierto, por cierto, por cierto, último, uff, interesante, última cosa, ¿vale? Últimos 10 días por ahora, ¿vale? Hasta dentro de unos cuantos meses para poder comprar el curso de anatomía de Superman, ¿vale? De anatomía masculina, lo digo más que nada porque en 10 días, sí, 10 días no va a estar activo, ¿vale? Entonces lo digo por si alguien lo quiere pillar, lo que sea, ¿vale? Por si acaso, lo digo por aquí, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos por estar por aquí, like si os ha gustado, comentario, compartir, bueno, si compartís ya sabéis que agradezco muchísimo porque me ayudáis a difundir esto más, mi canal, mi contenido, etcétera, etcétera, y agradezco muchísimo y nada, nos vemos en la siguiente, un saludito y adiós.